...de que leo a miña caperuchino que me abriga mucho. Es una vasalla de miña abuelas que me quede mucho. Son la única nena que leo a uno caperuchino vermelas tan bonita y tan caliente. Mamá preparó esta testilla con un bizcoito, un tarro de miel y un puñal de notas para miña abuela. Apuza a miña a estar y a ti no puede salir a calle. Así que voy a darle una sorpresa. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué nena tan linda! ¿Dónde vas contar la presa? ¡Vamos a casa de miña abuelita! ¡Qué nena tan valente! ¿No son de escribo, trenciñas? ¡Samos de caperuchino! ¡Hay nada de trenciñas! ¡De acuerdo, de acuerdo, señorinha caperuchino! ¡No nos enfado! ¡No me enfado! Somente que estuve acostumada que me chame en caperuchino a vermelas y nada de señorinha. Eh, ¿eso a qué ven ese nombre tan raro? ¡Es por la caperuchina de miña abuela! ¿Ves que con tan bonita ten? ¡Por supuesto! ¡No me había dado cuenta! ¡Por ser a iso único! ¡Todos me ven del ojo! ¡Claro que sí! ¡A tu abuelo te echa muy bien! ¡A ver, a ver! ¡Qué mullida es esa caperuchina! ¡A tu abuela debe quererte moito! ¡Puedes estar segura de que sí! ¡Todas esas abuelas queren aos seus netos! ¡Pero a miña! ¡Ea pellor do mundo! ¡No me digas! ¡Menuta suerte! ¡Pero ella también la ten contigo! ¡Ira vela con este tempo! ¡Es que a miña abuela está constipada y no puede cocinar! ¡Por iso mamá fixo este disco y total rico para recuperar las uvas cosas! ¡Ensinas tú! ¡Oh! ¡Qué delicioso! ¡Parece todo! ¡A tu abuela va a estar encantada! ¡Ay sí! ¡A miña abuela! ¡Debo darle presa! ¡Entón espera a tu a chegada! ¡No me dudes llevar a ella a merenda! ¡Eres tan boa que a vos va a sudarte! ¿Dónde vive a tu abuela? ¡Mes esa casilla que se me viene en la colina! ¡Avezo perfectamente! ¡Qué camino colles para ir allí! ¡Os espero a la derecha! ¡Eo que me di mamá! ¡Claro que sí! ¡Eo es más bonito! ¡Está cheo! ¡Den flores y mariposas! ¡Pero aconsellete ir por la tasquera! ¡Porque é o más curto! ¡Seguro! ¡No sabía eso! ¡Por supuesto! ¡Vivo en los bosques! ¡Eo que digo! ¡Ay, gracias! ¡Qué amable! ¡Cómo te chamas! ¡Eh! ¡Uy! ¡Logo! ¡Logo! ¡Creo que oí un falar de ti! ¡Nena! ¡No te entreteñas! ¡No es esa noite! ¡Será pronto! ¡Ten razón! ¡Muitas gratas! ¡Veremos! ¡Veremos pronto! ¡No! ¡No! ¡Non tes nada que agradecer! ¡O armario vellenxeno! ¡Qué doado ha sido enganarte imitando a caperuchinha! Ahora ponéremos la ropa y ganaremos a la peruchina. Aboyña, estás experta, la idea se causa ricas. Sube, pilliña, tengo ganas de adaptarte. Hola, aboyña. Uy, ¿qué tapas de atas? Es que no parezco, yo. Uy, qué botón rara. ¿Qué causa de atos? ¿Y qué orellas tan grandes? Son para verte mejor. Uy, qué orellas tan grandes. Son para verte mejor. ¿Y qué vendes tan grandes? Son para comerte mejor. ¡Socorro, ayuda! ¡O lobo quiere comerme! Yo soy un cazador. Yo he los gritos de caprichina vermelha. Y me ayudara. Saqué ya, aboyña, más maio. Y las dos felices comer un perdiz. Y todos juntos dijimos. Y colorín, colorado, este mundo hace rematado. Aplausos. 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 Gracias.